Si yo te pudiera dar Si yo pudiera, niña, te dibujaría un camino Sin rencores, sin envidia, ni temores de asesino Y la paz, velaría, no seguiría por tu paz Pequeña mía, pa' que fueras la paloma en libertad De la alegría, de alegría que nos falta Porque aquí, sobran todas las conferencias Lo que falta es más conciencia Y que no dejen vivir Y ahora te quieren Compensar Con tres mil coxinas pesetas Y un vaso tuyo vale más Que todo el gobierno y toda la areta Maldita sea cada sociedad Que arranca con sus fanatismos De los niños la sonrisa Y ante este crimen ya no cabe otra cuestión Hoy nos movamos tú Porque hasta Dios es terrorista Es terrorista ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!